Excelentísimo, señor presidente de la República, doctor Bernardo Rebolo. Excelentísimo, señor ministro de Gobernación, doctor Francisco Jiménez. Señor director general de la Policía Nacional Civil, comisario general David Custodio Boteo, honorables señores viceministros, miembros de la policía, distinguidos invitados y representantes de la prensa, muy buenos días. Me complace concapiñarlos en esta ceremonia que marca un logro significativo en la estrecha relación que existe entre los gobiernos de los Estados Unidos y Guatemala. Nuestros países parten valores en común y nuestra asociación se refuerza por el compromiso mucho y se enfoca en fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad en la región, aumentar la prosperidad económica y oportunidades en beneficio de nuestros pueblos y toda la región de Norteamérica. En esencia, un gobierno democrático tiene como objetivo resguardar a las voces de sus ciudadanos y garantizar la seguridad de la nación. Esta es una responsabilidad que ambas naciones tomamos en serio. Guatemala juega un papel importante como líder en la seguridad regional. Y desde ya, puedo ver el compromiso que el gobierno de Guatemala muestra al respecto. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido a trabajar de la mano con la administración del presidente Arrebro para fortalecer la seguridad y combatir las redes ilícitas y combatir las redes ilícitas. Y contribuir de esta manera para que los ciudadanos viven seguros dentro de sus comunidades. Los recursos iniciales que se invierten en la seguridad también se traducen en un interno empresario más estable que atrae la inversión extranjera, crea empleos y permite que las empresas legítimas prosperan. Todo esto nuevamente con el fin de reforzar nuestra visión conjunta de que todos los guatemaltecos viven una vida en fin. Bueno, y en este caso teníamos ahí el discurso del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y también teníamos parte de la intervención del embajador de los Estados Unidos acreditado en Guatemala durante esta actividad. Vamos a la pausa, pero al regresar tendremos también la intervención del presidente de la República, Bernardo Arevalo, en medio de este acto de entrega de vehículos a las fuerzas de...